Yo quiero toda mi vaina Uno que vuela a la gran ciudad Mándame un regalito Un par de zapatitos Para yo tirar los pasos esta Navidad Todas las noches sueño por las letras de este coro Las letras de mi nombre de letras, Señor Y en tu vitrina, en tu exterior Todas las promesas que se esconden lo abandono Mándame un regalito Aunque sea un cariñito Uno que vuela a la gran ciudad En mi ventana vas a ver brillar Un sol de nieve te va a recordar El corazón que yo te dibujé El lapicero azul en la postal Mándame un regalito Aunque sea un cariñito Uno que vuela a la gran ciudad Mándame un regalito Mándame un regalito Mándame un regalito